He jugado muy bien todo el día, mucho viento en el campo, soy muy contento de la jornada, es muy bueno. Sí, a mí me gusta mucho, pero porque, no lo sé por qué, mi juego es muy bueno cuando las condiciones están complicadas y es muy bueno para mí. Sí, el Open de Peugeot en Madrid, sí, estaba muy bien, porque el campo en Madrid está muy bueno y voy a continuar esta cosa. Sí, toda la familia del lado de mi padre es española, solo del primo y de la familia no habló mucho bien español, pero es un buen país, buena gente, el torneo es perfecto y voy a continuar bien jugando aquí. Sí, sí, fue mi nombre en el leaderboard, everywhere, aquí, estoy muy contento de la jornada y de todo.